La vida pasa, nada acá ya es igual La vida pasa y nos quedan recuerdos que vienen aquí a enseñar La vida pasa y nos trae error acierto y afane Afirmaciones, amores, traiciones y amigos que son de finales La vida pasa y nos trae error acierto y afane Afirmaciones, amores, traiciones y amigos que son de finales Vivo escribiendo, lo prendo, me cobijo bajo el mismo contenido para seguir viviendo Un solo sentimiento aprendiendo de los tropiezos Gracias vida por estar con vida y seguir ileso Es parte del proceso Bajo la sombra del omnipotente abrazo a mi gente Un punto aparte que un final nunca es para siempre Busco inspiración, encuentro motivo para dedicar un tiempo a una composición Es parte del pánico de volar arriba de un avión Comprendí que el tiempo ha llegado Es parte de borrar el pasado Con carta de amor quemar con fuego lo que duele en el alma Una noche en calma, de tranquilidad La vida nunca ha sido fácil para nadie La tensión de la situación Tú me telepasión arrolla como un camión La vida es buena o mala dependiendo del ángulo en que la mires Pero nunca te olvides que un día estás arriba y al otro estás abajo La paga del trabajo se recibe La vida me enseñó a gritar un Cristo vive Cada vez que mis sentimientos estaban en declive Y cuando una prueba fuerte se percibe Hago que la fe se active y así la vida sigue Y veo mi recuerdo en aquellas fotos Noto un corazón latiendo pero roto Rostro marcado por la calle y alboroto Sin saber quién era Dios poniendo mi esperanza en otros Y en esa etapa de la vida descubrí Que el amor que me faltaba siempre estuvo frente a mí Cerré mis ojos y escuché una voz decir Te amo, yo di la vida por ti La vida pasa Nada calla sin mal La vida pasa y nos quedan recuerdos que vienen aquí a enseñar La vida pasa y nos trae Error aciertos y afanes Afirmaciones, amores, traiciones y amigos que son de finales La vida pasa y nos trae Error aciertos y afanes Afirmaciones, amores, traiciones y amigos que son de finales La vida pasa y nos trae La vida pasa y nos trae